Pero no fueron los únicos detenidos en la colonia Misión del Bosque. Una pareja fue capturada cuando se trasladaba a bordo de una camioneta con reporte de robo. Fueron policías de Zapopan quienes les marcaron el alto y al revisarlos se percataron que el vehículo era robado. Los detenidos señalaron que les habían dado la camioneta a cambio de un dinero que les debían, por lo que dijeron, desconocer que fuera robada.